¿Qué es su madre? Vamos a hablar de su madre ahora, porque es otro personaje fundamental. Era maestra, ¿vale? Ya era una mujer con una profesión a la altura de 1880, 1890, 1900. Por lo tanto, ella es una persona con una cultura, unos estudios y con un sueldo y una capacidad intelectual importante.